La ciudad de Los Ángeles está de luto por la muerte de Fernando el Toro Valenzuela, el fenómeno nacido en México que jugó para los Dodgers e inspiró la Fernando Manía, mientras ganaba el premio Cy Young de la Liga Nacional, el Novato del Año y la Serie Mundial en 1981. Sus admiradores colocaron velas, flores y camisetas con el número 34 en una improvisada ofrenda en una de las entradas del Dodgers Stadium. El ascenso de Valenzuela desde sus humildes comienzos como el menor de 12 hijos en una comunidad que apenas figuraba en el mapa de México, hasta sus hazañas en el Montículo, lo hizo enormemente popular e influyente en la comunidad latina de Los Ángeles, al mismo tiempo que ayudó a atraer nuevos aficionados al béisbol de las grandes ligas. El cariño de la gente por él continúa incluso después de su retiro. El equipo informó que Valenzuela falleció el martes por la noche en un hospital de Los Ángeles. Tenía 63 años. Los Dodgers no proporcionaron la causa ni otros detalles. Su muerte ocurre mientras los Dodgers se preparan para inaugurar la Serie Mundial el viernes por la noche, recibiendo a los Yankees de Nueva York, precisamente el equipo al que los Dodgers y Valenzuela derrotaron en aquel 1981.